La empresa Hive fue investigada por presunta manipulación de ventas, ya que el director de operaciones de Hive, Kim Tae-ho, fue citado como testigo para la audiencia para determinar las acusaciones de manipulación de las ventas de álbumes, también conocidas como Sayegui, donde afirmaron que Hive vendió algunos álbumes con una política de devolución, donde enviaban ciertos números de álbumes a otras subsidiarias o países y este número se registraba como ventas iniciales o ventas de la primera semana, pero cabe destacar que los álbumes que se devolvieron al no ser vendidos no se dedujeron de esta lista, así que las ventas que ellos registraron no son las correctas, por ende se habla de una manipulación de datos, a lo que Kim Tae-ho respondió que reconocieron la situación y realizarán una auditoría interna, y coincidió en que algunos álbumes se vendieron bajo una estructura de devolución, y Kim Tae-ho agregó que han establecido directrices para frustrar este tipo de intento de ventas de álbumes en el futuro, asimismo se revelaron los nombres de los álbumes, aunque no son los únicos grupos involucrados, pero en el correo electrónico enviado a Hive Japón se incluye a Les Serafin con Un Forgiven y en Hypen con Dark Blood, donde Hive envió más álbumes de ellos y registró este envío como ventas, sin embargo, la cifra real de ventas de estos álbumes son mucho más bajas. Coreanos mencionaron que ya no pueden creer en ningún resultado de los idols de Hive, y como era de esperar, siempre sus cifras están infladas, no sorprendiéndoles, así como algunos premios se dan por ventas y demás factores, creen que por este motivo han también robado premios y que en vez de ayudar a sus grupos, solo los están arruinando. Gracias por ver el video.